Llegado el momento porque me tenéis hasta las pelotas con el chicharrón pues tenemos aquí chicharrón con ajo de lérida vamos a hacer la prueba de pisada vamos a ver, tenemos aquí el chicharrón y el ajo de lérida, llegó tu momento vamos a callar bocas a todos los del otro charco a los guate, caquino y tomate, vamos a callarle la boca bueno, vamos a empezar con el chicharrón a ver como que pisada y como cruje vamos allá tiene buena pisada, sí señor constancia uy, 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 uy el chicharrón es duro de pelar pero yo confío en ti ajo de lérida que esta noche vas a callar muchas bocas sobre todo a los otros del otro charco de ahí vamos a ver crujida constancia 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 aquí más el ajo de lérida sigue crujiendo y la crujida y la crujida es muy parecida un 60-40 para el ajo de lérida campeón y winner el ajo de lérida el chicharrón no llega ni a la suela a los zapatos el ajo de ilerida y la crujida segre que después